sean bienvenidos una vez más amigos de la comarca lagunera y como siempre aquí estamos una vez más con nuevas noticias de nuestros amigos guerreros el mejor equipo de la liga mx antes de comenzar el vídeo no olvides dar like comentar y suscribirte al canal ya que de esta manera seguiremos creciendo en esta comunidad lagunera bueno comencemos con las noticias y es que la revancha para puma llegó muy rápido apenas tres días después de la eliminación coopera a manos de santos laguna los felinos tendrán la posibilidad de que quien se las pague sea el mismo que se las hizo por si fuera poco el juego tendrá un aderezo extra pues los auriazules buscarán conservar el liderato de la competencia será la tercera vez que estas escuadras se enfrenten en el 2020 situación que pinta para convertirse en un partido espectacular la primera fue la semana pasada cuando santos laguna ganó por marcador de 4 a 2 en el territorio santos modelo en duelo correspondiente a la ida de los octavos de final el segundo duelo fue el pasado miércoles pumas ganó 2 a 1 más no fue suficiente y quedó fuera de la copa ambas escuadras tendrán una posible baja en la zona defensiva nicolás freire y félix torres el jugador de pumas debido a molestias en la rodilla sin embargo su recuperación ha avanzado rápido y podría ser convocado si michel gonzález lo cree pertinente el jugador de los guerreros tuvo una sobrecarga muscular y también dependerá de su evolución que pueda participar en el duelo de la fecha 4 pumas quiere mantener el buen arranque de su campaña sin embargo santos está herido en su orgullo al menos en la liga pasó de ser el mejor de la campaña anterior a solamente haber sumado tres unidades de nueve posibles actualmente santos se encuentra en la posición número 15 de la tabla general por lo que de ganar subiría tres o cuatro posiciones tal vez más y esto dependerá de los resultados de los otros partidos pero bueno el partido se llevará a cabo este sábado primero de febrero del 2020 en punto de las nueve horas de la noche en el estadio tsm corona el canal por donde podrás seguir en vivo la transmisión será solamente por fox sports 2